Bueno, nosotros lo vemos con muy buenos ojos porque esa era una de las iniciativas de nosotros desde el inicio, tratar de unificar la salud. Recuerden que ya la Caja está atendiendo más del 86% a la ciudadanía, pues falta muy poco. Yo creo que lo importante es, y así lo he escuchado del presidente Juan Carlos Jarela y de todo su cuerpo ministerial, donde están apoyando la iniciativa. Y las cosas se pueden hacer siempre y cuando, obviamente, se les da los recursos adecuados a la Caja del Seguro Ciudad para que la Caja del Seguro Ciudad pudiese llevar a cabo esa atención a todos los ciudadanos. Así que yo lo veo con muy buenos ojos y aplaudo esa iniciativa del nuevo gobierno. Estamos en un momento de alarma, obviamente, de nuevos mosquitos de ser aplicada. ¿Es la época lluviosa? ¿Ya está entrando más fuerte? ¿Alguna medida de producción? No, igual, igual que siempre, que todos tenemos que ser ciudadanos responsables. Tenemos que asegurarnos que en nuestras casas manejemos bien el cuidado de las aguas empozadas, que estemos vigilantes. Y como usted lo dijo, estas son las épocas lluviosas y lo vemos aquí. Se incrementan enseguida las urgencias y se incrementa, obviamente, nuestra sala porque comienzan los resfriados y las gripes. Así que es un llamado a la ciudadanía para que tomemos conciencia en ser todos responsables para disminuir los criaderos de mosquitos. Bueno, eso nosotros cumplimos, nosotros lo llamamos a la Junta Directiva y entonces sería la Junta Directiva que le tocaría aprobarlo o recesarlo. Así que eso ya es capo de nuestra área. Nosotros lo que hicimos fue, hicimos el estudio, se lo presentamos a la Junta Directiva y ahora a ellos les toca o aprobar o desaprobar. Pero lo que sí es cierto es que era factible, por lo menos en ese momento de tratado. Eso tenía un impacto como de 13 a 14 millones al año. Ese lo veíamos como factible, llevarlo de 2.45 a 2.75. Pero bueno, como digo, ya le tocaría a la Junta Directiva aprobarlo. Así que, y bueno, quizás, yo creo que es esperar a lo mejor a la nueva autoridad y que también tenga la decisión.